Hoy es día 9 de septiembre del 2010, hoy es la decimoquinta suelta del Palomar Castillo, toda la parvada junta de todos los equipos que tenemos ahí participando en el derby talomara. Ayer tuvimos una buena suelta, a pesar de que estas dos últimas sueltas hemos tenido retrasos en las palomas, pero no hemos tenido ninguna pérdida. Ya pusimos los chips, hoy estaríamos recibiendo las con el reloj ya activado y en la tarde estaremos pasándoles por internet y en la página de Colombo Filia Chihuahuense la llegada de las palomas. Son 52 kilómetros nada más, el sábado van a volar este mismo vuelo de manera ya oficial en el club y va a haber pules y esperemos que todos tengamos mucha suerte. Suerte para todos, amigos. El gobierno federal celebra contigo 200 vatos de ser orgullosamente mexicanos. Como toda la fuerza de su corazón, gobierno federal, señor productor de manzana, Carboxy Potasio mejora el color y calibre de la manzana y previene las deficiencias de potasio. Carboxy Potasio es un producto de alta asimilación, de venta en Unifrut, un producto...